El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando nosotros aprendamos la esencia de ese contexto, de que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, podremos vivir y dormir tranquilos. En pastos delicados podremos descansar, y junto a aguas de reposo podremos descansar. Mientras nosotros no comprendamos ese principio, de que el Señor es nuestro pastor, o sea, Él es quien nos dirige, nos guía y nos protege. Mientras no vivamos ese principio, vamos a tener afanes y ansiedad. El Señor es nuestro pastor, y no es solo un versículo bíblico. Pero el problema es que no nos dejamos pastorear. Luchamos en nuestras fuerzas por hacer mejor las cosas, creemos que las creemos, que las hacemos mejor que Él. Pero cuando usted se deja pastorear, entonces Él le lleva a descansar en delicados pastos. Ese versículo bíblico nos ponen cuando anuncian la muerte de un ser querido. Lo usan mucho para la muerte. Pero no, el Señor no nos pastorea después de que nos morimos. No, el Señor nos pastorea ahora. Pero no nos dejamos pastorear. Y por eso es que creemos que nos pastorea es cuando ya, y nos vamos a los pastos delicados cuando ya nos morimos. No, es aquí donde el Señor quiere que nos dejemos pastorear. Porque Él quiere ser nuestro pastor para que nada nos falte. Y aquí es donde en pastos delicados nos va a hacer descansar. O sea, deje la fatiga, deje el cansancio, deje la aflana y la ansiedad. Descanse en los delicados pastos. Entonces, ¿a quién les gusta recostarse en un día de verano? Recostarse en el pasto, acostarse así y quedarse domingo. ¿A quién les gusta? Bueno, ya hay dos. Jajan la mano. Bueno, tres. Camila. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Acostarse o no... Ay, oiga, yo me quedo en el... Eso es descansar en los delicados pastos. No son los pastos físicos. Es que usted pueda... Sienten... Díganme si no disfrutan eso. ¿Lo han hecho? Sí. A eso se refiere el versículo. Quiere que vivamos así. El Señor quiere que vivamos así. Ese quiere. Capítulo 44. Versículo 30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Para qué son las primicias? Para que repose la bendición sobre mi casa. Amén. Para eso es la primicia. Resáltelo en su Biblia. La primicia corresponde a los primeros frutos de negocios, ventas o primeros días de salario del año. La primicia está establecida. La primicia está establecida y la primicia trae bendición y la bendición va a reposar sobre la casa. Aleluya. Proverbios 3, 9 y 10. Honra, Jehová, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con apuntancia y tus lacares rebosarán de los... Escuchen eso. Rebosarán. Rebosarán. Y la palabra del Señor, si ustedes leen, habla del monstruo, de lo que en esa época ellos guardaban, tenían. Hoy día nosotros trabajamos y nos pagan un salario, es monedas, dinero lo que recibimos. Pero si hay alguien que tiene una finca, pues lagares. Son los hilos. Han visto aquí alrededor, han ido a San Diego, San Almaira, y han visto que en las fincas hay unas torres que tienen redondos rojos arriba, son blancas. Y rojo, normalmente tienen dos. ¿Las han visto? Es característico de las fincas de acá. Solo uno las ha visto. Eso se llama de los hilos. ¡Hilos! Ahí es donde ellos guardan sus granos. Guardan comida. No sé, en época de Egipto, cuando el Señor lo puso como gobernador en Egipto, y él dijo, vamos a hacer hilos. ¡Hilos! Para que en los siete años de abundancia cosechemos y guardemos en silos, para los siete años de escasez. Entonces, ahorrar, guardar, habla el proverbio, de que la primicia, entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacen ellos? Toman su primicia, la entrega, si es de cosecha, si la vendieron, entonces entregan la primicia, del primer negocio, de la primera venta. Primicia, nosotros del primer salario, del primer salario del año, del negocio extra que hicimos, primicias. Las primicias tienen promesas. Ahí lo leyeron, me gusta que lo hayan leído los niños. Dice que el Señor bendecirá todo el año. La palabra lo dice, que la promesa que viene por dar primicia es que el Señor bendecirá este día. ¡Aleluya! Todo el año. ¡Todo el año! ¡Muchas! Y entonces usted dirá, bueno, pero entonces se recoge la primicia y ¿a dónde se lleva? Lo leímos ayer en Ezequiel. ¡Donde sacerdote! ¡Donde se congrega! En esa época en que servía la iglesia y me había dado el liderazgo de un grupo, noté que un hombre no diezmaba, un hombre argentino, y entonces lo llamé, le dije que se quedara después de la reunión y le dije, yo noto que usted no se bendice con el principio del diezmo. Y él me dijo, no Martica, yo soy diezmo. Yo le envío mis diezmos y mis ofrendas a mi pastor de mi iglesia en Argentina. Yo se los giro a él. No. Usted diezma ofrenda donde usted se congrega. O usted va a Burger King y se come la hamburguesa y luego pasa a McDonald's y la paga. Usted deja sus ofrendas. Dice, ¿dónde el sacerdote? Donde se congrega, quiere decir. Donde se congrega. Dice, si usted le quiere mandar una ofrenda a la iglesia donde usted se congregaba en su país, eso no se le puede quitar. Envíela. Pero su diezmo, su primicia, sus ofrendas están donde usted se congrega. ¿Amén? ¿Amén? Hay otros ejemplos. Uno va aprendiendo. En esto uno aprende mucho. Era gente que no asistía con regularidad a la iglesia y a los servicios o a las reuniones. Además, ¿qué le pasó que no vi una escena? Estuve trabajando. A los dos lindas de semana, no es que me miro familia en mi país. ¿Saben por qué no van con regularidad? De pronto son hermanitos que llegan a la iglesia. ¡Milagro de verlo! Toca decir así. Es un milagro verlo por aquí. Gracias que en este ministerio no ocurre eso. Pero lo hacen por no ofrendar y no diezmar. Y eso es un pecado. Y eso trae maldición. Trae bendición la primicia, la ofrenda, el diezmo. Y la bendición reposa sobre la casa. ¡Amén! El Señor promete con la primicia bendecir todo el año. Que habrá abundancia. Todo rebosará. ¿Se le ha rebosado a alguien la Coca-Cola? ¡Ay no! Le coge una la espumita y... ¿Cierto? Que no, es a rebosarse. Que se riega. Así promete el Señor que habrá abundancia y que todo rebosará. Y que te bendecirá todo el año. Así que si usted quiere que la bendición repose sobre su casa, dé primicias al Señor. Amén. En la alborada que hicieron en la iglesia donde se congrega mi hermana en Bogotá, Colombia, el Señor les dio una palabra. No dejará de sorprendernos hasta el fin, hasta el último día del año. ¡Santo! Bueno, Él les dio a ellos, pero ella no la compartió y la tomó para nosotros. Amén. El Señor no dejará de sorprendernos hasta el último día del año. ¡Amén! ¡Muchas! ¡Uh! Así que siento que el Señor con estas enseñanzas renacieras, todo esto que estamos, que nos está enviando para el ministerio, tiene algo guardado en la manga el Señor para nosotros. ¡Amén! ¡Amén! Ya le digo, no, es bíblico lo de guardado en la manga, pero es decir, el Señor tiene algo para nosotros. Amén. Así que esperemos lo de Él. Señor, te damos muchas gracias. La alegría que sentimos, Señor, es de saber que Tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Señor, sabemos que si nosotros te cumplimos, si nosotros te obedecemos, la parte tuya la cumplirás. Porque Tú eres fiel, porque Tú, Señor, no te retractas, porque Tú no eres hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Sabemos, Señor, que si has prometido pastorearnos, lo harás. Que si has puesto Tus ojos sobre nosotros y nos estás enseñando el camino por el que debemos andar y no nos desviamos, Tú nos bendecirás. Señor, una vez más te decimos pastoreanos. Queremos descansar en pastos delicados, Señor, mientras Tú nos provees, mientras Tú cuidas de nosotros. Señor, gracias por prometernos, Señor, enseñarnos que si traemos y damos primicias, Tu bendición estará sobre nuestra casa todo el año. Gracias, Señor, porque el 2011 no se ha terminado. Gracias, Señor, el 2011 no se ha terminado. Y Tú que eres nuestro pastor, Señor, tendrás bendiciones para nosotros hasta el último día de este año. Tu fidelidad y Tu amor no tienen comparación. Señor, nosotros reposaremos y descansaremos en Ti. Reposaremos y descansaremos en Ti. En esos pastos delicados que Tú quieres que descansemos, lo haremos y esperaremos en Ti, Señor. Gracias, Señor. Señor, sabemos que Tu Palabra es verdad. Solo sopla, Señor, por medio de Tu Espíritu Santo en esa Palabra para vivificarla y que esa Palabra viva en nosotros. Gracias, Señor. Te damos y esperamos en Ti. En Cristo Jesús.